hola chicos qué tal estamos en directo desde la tienda oficial del fútbol club barcelona y acaba de llegar ya está aquí la camiseta de la temporada 2017 2018 ya se puede comprar yo ya la tengo en mi mano y como veis la parte de atrás se diferencia en que el dorsal el número es mucho más ancho y el nombre del jugador tiene como una forma de curva hace como un tipo de curva si os dais cuenta la parte de adelante pues con unas líneas más finas y una línea granate más gruesa y el nuevo sponsor rakuten la oficial de los jugadores vale casi 170 euros 169 euros lo que sería un poco más de 170 dólares hay una réplica que es oficial también del club pero no es la que llevan los jugadores que vale 100 euros un poco más de 100 dólares está como veis tiene unos agujeritos en el dorsal y la réplica no tiene los ojos los agujeros es de otro material no es tan elástica como esta que tengo en la mano digamos que esta camiseta de los jugadores vale más cara porque es más elástica el material es diferente el escudo va en silicona está totalmente asiliconado y bueno pues simplemente ya la tenéis en las tiendas ya la podéis comprar dos precios la oficial que visten los jugadores 169 euros la no oficial unos 100 euros un saludo chicos